Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes en este momento a hacer esta bella oración a San Juan Pablo II por nuestra familia, en especial por nuestros hijos. Así es que vamos a comenzar con mucho gozo y alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Pablo II, estoy aquí delante de ti para pedirte tu intercesión ante Dios nuestro Señor. Tú que eres un gran santo y sobre todo una gran persona, te pido de favor que recuerdes a mi familia en tus oraciones. Querido San Juan Pablo, tú que tuviste una familia muy bonita, unida, llena de amor, de paz y sobre todo de mucho cariño y de una fe inmensa. Ayúdame por favor a que mi familia viva de la misma manera. Sobre todo, querido San Juan Pablo II, te pido de todo corazón que nos ayudes a estar en paz, a estar serenos y a tener una gran fe como familia. En los momentos de tu familia, queremos ser como tu familia, que a pesar de que había guerra y tantos problemas, supieron mantenerse juntos, unidos, llenos de esperanza y sobre todo cerca de Jesús. San Juan Pablo II, gracias porque sé que me vas a escuchar. En especial, dirijo mis oraciones para mis hijos. Cuídalos San Juan Pablo, guíalos por el camino correcto, por el camino del bien. Tú que durante tu juventud supiste siempre elegir a Jesús, supiste siempre elegir el bien, ayuda también a mis hijos para que no se distraigan y para que siempre pongan sus ojos en nuestro Señor Jesucristo y en el camino del camino, a que no tengan malas amistades, a que estén siempre llenos de personas fantásticas que les ayuden a ser mejores y a alcanzar cosas increíbles. San Juan Pablo II, todo esto te lo pido con gran fe y devoción. Y de todo corazón, te pido también por mí, ayúdame por favor y dame la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que hizo que tú tomaras buenas decisiones y te entregaras a Dios, te hicieras sacerdote y lucharas siempre por la verdad, por el amor, por la paz y por la reconciliación. Ayúdame a mí para que sepa guiar a mi familia y llevarlos a lugares maravillosos y a cosas muy bonitas donde el centro siempre sea Jesucristo mi Señor, San Juan Pablo II, tú nunca te cansaste de sonreír y de dar amor a todos nosotros. Te pido también que me enseñes a ser como tú, a tener una sonrisa en el rostro para todas las personas, en especial para mi familia. Quiero ser paciente, quiero ser bueno, quiero ser comprensivo, pero ayúdame, te lo pido de todo corazón. Sobre todo, tú que sufriste el ataque de los hombres, tú que sufriste de la enfermedad y de las duras críticas. Y a pesar de todo eso, nunca te enojaste, nunca te amargaste, nunca te desesperaste, porque sabías que estabas en las manos de Jesucristo mi Señor. Ayúdame a mí, querido San Juan Pablo II, para que nunca me desespere, para que nunca pierda las esperanzas. Y es que a veces, cuidar a mi familia es difícil, y no sé qué hacer, en más de alguna ocasión. Siento que todo está perdido, pero yo sé que no, porque la última palabra la tiene Jesús. Y quiero aprender de ti, que supiste confiar y ponerte en las manos de Dios. Ayúdame, San Juan Pablo II, para que siga adelante, y para que nunca me desespere, a pesar de todas las dificultades. Te lo pido, de todo corazón, que siga adelante, confiando en mi familia, pero sobre todo, confiando en Dios mi Señor, así como tú lo hiciste. Y tú que fuiste un apóstol de la oración, que supiste gastar tiempo con Jesús, enséñanos a nosotros, a esta pobre familia, el valor de la oración, el valor de estar cerca de Cristo, de leer la Santa Biblia, de ir a la Santa Misa, de rezar el Rosario, y de que todos juntos nos confesemos, y sobre todo, que vivamos al pendiente, para no pecar más. San Juan Pablo II, enséñanos, por favor, a gastar tiempo con Jesús, tiempo en la oración, y de todo corazón. Guía nuestras mentes, para que nunca haya tristeza, haya desánimo, haya desaliento, y ninguno otro sentimiento, que no ayude, a esta familia, saca de nosotros, todo coraje, todo rencor, todo resentimiento, vanagloria, egoísmo, vanidad, y todo aquello, que nos separe de entre nosotros, y nos aleje, del amor de Dios. Enseñanos a ser humildes, y recuérdanos, lo importante que es decir, discúlpame, lo siento, me equivoqué. Ayúdanos, San Juan Pablo II, para que todos en esta familia, seamos sencillos, y no busquemos, el ser servidos, sino el servir a los demás, y sobre todo, enséñanos, a ser agradecidos, y a demostrarnos cariño, amor y ternura, en todo momento, de tal forma, que todos los integrantes, de esta familia, sepamos con el corazón, y con todo nuestro ser, que podemos confiar, en nosotros mismos, y que no estamos solos. San Juan Pablo II, intercede por nosotros, y enséñanos, a ser una familia, cuánto gozo, y cuánta alegría, sabemos y sentimos, porque tú, no nos vas a abandonar. San Juan Pablo II, te invitamos a nuestro hogar, a nuestra familia, ven por favor, de nuestra parte, nos comprometemos, a tener, un hogar muy bonito, para que tú puedas estar, en medio de nosotros, y por favor, tú muéstranos el camino, para ser, una familia muy bonita, una familia, que sepa dar, testimonio, de que la vida junto a Jesús, es maravillosa, y que muchas familias, se animen, a estar cerca, de nuestro Señor Jesucristo, y a pedirle, todas las gracias, las virtudes, y las cosas tan maravillosas, que vienen, de su sagrado corazón. Y por último, San Juan Pablo II, te pido para nosotros, y para todas las familias del mundo, tu protección, pídele a Jesús, que nos acompañe, que nos tome de su mano, y que nunca nos enfrentemos, a peligros, a enfermedades, a accidentes, a personas malas, y a ninguna situación, que nos quite, la paz, la tranquilidad, y la salud, del cuerpo y del alma. Todo esto, te lo pedimos, con gran fe y devoción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, que acompañaste siempre, a San Juan Pablo II, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, ayuda a mi familia, y te pido de todo corazón, que San Juan Pablo II nos acompañe, nos cuide, y nos enseñe a amarnos, a cuidarnos, a querernos, y a perdonarnos. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca, y que cuide de tu familia. Ánimo, papá y mamá, acuérdate, San Juan Pablo II vivió santamente, a pesar de tantos problemas, de tanta dificultad, y de toda enfermedad. Así es que hay que pedirle, con todo nuestro corazón, que cuide de nuestra familia, y verás, cosas maravillosas, están por venir. Y sobre todo, querido hermano y hermana, no te olvides, que la vida junto a Jesús, es más fácil. Acércate a Él, al amor de los amores, al amigo, que nunca falla.